La economía europea parece estar tocando fondo y la acumulación de cambios será probablemente positiva. Dos motivos por los que Alessandra Harman, gestora de Fidelity, apuesta por invertir en el viejo continente. Esta experta nos dice que conviene mencionar que a pesar de la revisión al alza de las valoraciones de las acciones europeas, el mercado sigue siendo lo suficientemente barato para soportar una revisión a la baja de los beneficios. Pero ¿cuáles son los argumentos para apostar por el viejo continente? La idea más importante que nos transmite Harman es que invertir en esta región es invertir en empresas y no en países. Además nos ofrece cinco factores claves para aumentar las inversiones en renta variable en Europa. El primero de ellos es que las empresas europeas están avaladas por una sólida trayectoria de incremento de los beneficios a pesar de la debilidad del crecimiento económico. El segundo factor es que las perspectivas de crecimiento de los beneficios y la inversión empresarial están mejorando. El tercero se centra en que las valoraciones relativas se encuentran actualmente en niveles atractivos, mientras que el cuarto hace hincapié en varios aspectos del entorno macroeconómico que están experimentando mejoras. Por último, nos dice Harman, el mercado está encontrando apoyo en el aumento de los flujos de inversión. Gracias. 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 Gracias.